Amigos, la joya se juega, lamentablemente están discutiendo de la joya, Larry. Es el saurón que yo más quiero. Sauron que viene ganando. Larry que no viene ganando nada. Creo que le dijeron a Larry que tenía que ganar una, ¿no? Sí, lógico, es lo menos que puede hacer, ¿no? Mirá, Larry, tenés un aliento de afuera. Si es uno más digno, tienes que ganar. Oh, otro con la dignidad, Katsky. Ahora, ¿por qué a Katsky no le gusta? Porque a Katsky no le gusta, dice, no, la dignidad, nada, no sé qué. Ah, está bien. Dejate de decir eso, te dice. Está un buen jugador el Larry, me gana todo. Larry, mirá, 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 mirá a Larry, con qué hombrida, ¿eh? Sí, no sé. Sí, Larry. No sé, voy ahí. Bien, bien jugado. No quiso probar. Mirá cómo triangula. Sí, quiere, quiere. Bien, Larry, ¿eh? No tenés que conversar, ¿eh? No, nada, nada. Nada de Lucas Pacino. No de nada, Larry. Y en cualquier momento viene el clásico, yo juego lo que quiero. Yo, ahí va, yo juego lo que yo quiero. Eso es cuando empezamos a hacer cagás. Bueno. Ya está la frase y el momento, Larry. Larry, es tu oportunidad. Vos la dejaste ahí picando, Larry. Y no es que seamos recordosos, tenemos buena memoria. Me parece que la tribuna no está contigo, Larry, ¿eh? Y porque no fue muy caballerisco lo que le dijo. No me importa lo que dice ciertas personas. Muy bien, Larry, ¿eh? No, no, no me interesa. No te dejes conversar. Ah, mañana. Volvió Morgan, ¿eh? Volvió Morgan. Negociando Morgan por acá afuera. Después del mediodía. Sí, después del mediodía. ¿A las dos? Sí, sí. Morgan es como Drácula, no sabe lo que son las ocho de la paella. ¿Morgan? No, Morgan. ¿Ah? ¿Voy? Sí, claro. Voy, voy. Mirá, echarle loco, Morgan. Hace un mes. Se acabó todo acá, ¿eh? No, gracias a vos. No, no. Bien, bien, bien. Acá, Larry. Sí. Se acabó todo. Esto está por colapsar, ¿eh? Sí. Sí. Esto está por colapsar. Ella está loca de la vida. Sí. Más está loca. Dentadura de vieja. ¿Cómo? Dentadura de vieja. No tiene un peón sano. Nada. ¿Qué pasa? Cosas de la vida. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Oh, Armando. Mirá. Sí. Un momento de romanticismo. Me entregó. Ahora sí. Ahora sí. Sauró como diciendo, ¿Qué carajo? Y a mí no me importa nada. Sauró. Lo matas con la indiferencia. Bueno, Larry, Larry viendo. Era un momento para seguir. Viendo y comprobando. Larry viendo la máquina y todas sus consecuencias. Miren Larry, eh. Con mucha hombría, eh. Eso son hombres. Eso son hombres. Muchísimas. Gracias. ¿Está bien? Muchísimas. Eso se va. Ahí va. Eso también porta un carajo. Ahí va. Eso son hombres. No sé si no porta un carajo. No sé si no porta un carajo. Con mucho comprobación. Mirá, 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 mirá. Eso. 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 Y ahora. Llévate lo que puedas, Larry. Vas a jugar el peor final del mundo. Dale. El peor final del mundo. Llévate lo que puedas. Quiero el peor final del mundo. Muy bien, Larry. Es tuyo. Concedido. Sí, dale. Concedido. Se viene. Sí, se viene. Dale. Se viene el exterminio. Mucha agua. Sí, regala plata. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No caballo por peón. Bueno. No puedo que te haga daño vos. Ah. Hablando de afuera. Al fil 4. Al fil 4. Bien. Bien jugado. Bien. Esclavo. Que no tenga ganas. Exacto. Esclavo. Esclavo del amor. Esclavo del amor. Y de la pasión. Comer saludables. Y la injuria. Sí. No dejemos nada afuera. No. Bueno. Única. 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 Esa está bien. Yo me he morforado el sentiero. Sí. Se morfa todo. Única. Bueno. No. No tiene porqué. Bueno. Hay otras. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Esa es tremenda. Se nos fue. Se nos fue. Larni. Tremendamente. Ganó Sabron acá. Cuántas veces perdón.